Shalom amigos, Rabino Jacques Kukerkon para hablarles de la parasha de esta semana que es Hayé y Sará. Hayé y Sará nos cuenta una historia muy interesante. Después que Sará fallece, Abraham está con la gente local y él va por una gran negociación para comprar la cueva de Majpelah para enterrarla. Y es interesante porque hay varios motivos acá por los cuales Abraham no tendría que comprar. Primero, Dios se lo había prometido. Todas las tierras. Entonces, ¿por qué tener que comprar algo que ya es tuyo? Segundo, la gente local se le ofrece el gratis. Y él todavía dice que no quiere comprar y al final ellos toman ventaja de él y acaban cobrándole mucho más, dicen los comentarios, de lo que valía la cueva. Y la pregunta es ¿por qué? Creo que para entenderlo tenemos que explicar un concepto judaico, un concepto místico, cabalístico que se llama el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es cuando tú disfrutas de algo que no te lo ganaste. Cuando tú recibís algo sin haber hecho el esfuerzo. Para darles un ejemplo verdadero en la vida de la familia Kukircon, mi hija menor ahora anda enloquecida por un iPhone 5. Quiere uno y yo le dije que no se lo voy a comprar, que ella tiene que trabajar para ahorrar el dinero para comprarlo, que yo pagaré el servicio. Pero que ella tiene que ganarse su propio teléfono. Y ella está ahora trabajando muy duro, cuidando a niños, tomando clases como cuidar a niños para ganar dinero y comprarse su iPhone. Y estoy seguro que cuando ella al final lo obtenga, va a tener gran orgullo de ello, de esto. Creo que de una manera similar, muchos de los miembros de Brit Brajá viven en lugares donde a veces hay una comunidad judía pequeña. Y le dicen, no puedes venir acá. Por un lado, uno esperaría que un judío fuera hospitalario, abriera las puertas. Hablamos de Agnassar Torjim en el video anterior. Pero si la gente no lo es, es una lección para uno. Lo que ellos están haciendo, de hecho, te están haciendo un favor. Te están evitando, haciendo evitar que tú comas el pan de la vergüenza. Porque es mucho mejor trabajar y tener algo de uno. Yo tengo tanto orgullo, por ejemplo, de la comunidad Brit Brajá de México. Que tienen un salón pequeño, en una casa, pero es de ellos. O sea, está alquilado, pero es de ellos. Y es su lugar. Hacen lo que quieren. Está lejos, sumamente lejos. Pero me dio tanta alegría poder estar con ellos hace un par de meses. Porque es de ustedes. O sea, por peor que sea. Que no está mal, ojo. Pero por peor que sea, comparado con el otro, es de uno. ¿Qué es mejor? Ir y visitar la mansión de alguien más. O tener tu propia casa, por más pequeña que sea. Y ir y estar entrando a la sinagoga de los demás que te acepten mal, es comer el pan de la vergüenza. Y esta lección nos está dada en esta semana, que Abraham lo hizo exactamente para que en el futuro nadie dijera que él y sus descendientes no tenían derecho a la tierra de Israel. Porque él lo compró, aunque no tenía que hacerlo. Yo creo que este es un gran ejemplo para todos nosotros. Shabbat Shalom, desde Brit Brajá. Veanos en el internet www.britbrajá.org Shalom, bye.